barco acá y entramos a un supermercado te muestro los precios de un supermercado diferente vamos para adentro quita grasa 149 aquí tenemos lo que es pechuga de pavo un euro miren qué bonita se traen unos si van grasas hay un montón de cosas aquí barata chica miren pizza 3,19 miren qué bonita pisa qué le parece campeones mancosillos huevos 225 hay diferentes precios 13 la leche 82 qué le parece campeones así que permita ya qué le parece tenemos las alubias de bote las alubias los garbanzos etcétera miren qué bonito chico qué le parece está barato está bastante económico yo voy a agarrar esta que cuesta un 95 mil qué le parece vean bien y así como se fallaba que vean más cosillas y de momento eso lo que vamos a comer hoy a coca ola viste cuesta 135 copa cola hay chicos eso es lo que vamos a hacer aquí hoy qué más me voy a llevar por acá creo que está bien esto para limpiar los platos para limpiar los platos creo que está bien esto 1,30, 1,30, 1,30, 1,30, 1,30, 1,30, 1,30 miren la uva qué barata está qué le parece campeones los manguito 2,30, 2,30, 2,30 sí Hemos gastado aproximadamente unos cuatro y pico de euros y aquí vamos de nuevo para casa. Siempre mi bicicletita campeón es la que me ahorra cientos de euros al año. Al año me ahorro cientos de euros gracias a esta que me lleva a diferentes lugares, no tengo que pagar transporte, de cercanías, esta me lleva a todas partes, gracias a Dios. Y siempre hay que meter el candadito porque si no te la pueden robar, te la pueden llevar. Una cosita importante, como vamos por la acera campeones, es importante que lleve esta bicicleta así, mire. En la acera tú no puedes ir en bicicleta, mira, no puedes ir montado porque si te pilla la policía municipal te pone una multita. Bueno, muchas veces sí, pero suelen poner una multita de entre 50 a 100 euros. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Así es, mire. Yo no voy por la calle porque como podrás ver, iré en dirección contraria, ¿verdad? Por eso mejor, prefiero llevar la bicicleta así. Ir, e ir por aquí, por donde camina todo el mundo, por la acera. Con mi bolsita aquí. Sí, señor, todo hacia allá. Felices todos, así todos felices y contentos. Así, chicos y chicas, espero que les haya gustado este video. Estamos viendo más cosillas de los presos y todo esto acá. Es como es todo, campeones, acá. Siempre cuando tú andes por la derecha, aquí en España, en el País Vasco, donde quiera que estés, siempre cuando tú andes por la derecha, pues no te vas a encontrar con ningún inconveniente, con ningún problema, ¿vale? Es mi recomendación. Anda siempre por la derecha. No te pongas a hacer tontería. Respeta las normas. Las normas. Cuando tú respetas las normas, la gente te respeta a ti y te evita pagar multas. Aquí todo es multa. Así es como realmente funciona este país. Multa, 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 multa. Y... Nada, chicos. Otra cosa que se puede hacer aquí es alquilar esas bicicletas. Miren, aquí tenemos lo que son bicicletas. Miren, para acá. En cada lugar te vas a encontrar con bicicleta de esta. En cada lugar, cada un kilómetro te vas a encontrar... Bueno, sí, cada dos kilómetros te vas a encontrar con diferentes estaciones de bicicleta, donde tú puedes alquilar una y pagar una suscripción anual de 25 euros. Bueno, en este año, que estamos en el año 2024, 25 euros al año. Y cada vez que tú la utilices, paga hay que cantidad. Por ejemplo, 30 minutos son... ¿Cuánto cuesta todo esto? Que tú la tengas, la bicicleta, tú pagas. Y ahí porque pasa de, qué sé yo, de equitiempo ya, pues, es más. Pero te dijo que en 30 minutos tú puedes hacer un montón de cosas acá y apenas lo que pagas son 15 céntimos. Es decir, 20 centavos en dólar. ¿Qué les parece, campeones? Una idea bastante benevolente, ¿verdad? Así que nada, les he mostrado... ¡Ey, Oli! ¿Cómo son los precios acá? ¿Cómo son los precios acá? Algunas normas con respecto a las bicicletas para que te ahorres pagar multas. ¿Cómo vivir acá? Que es importante que te mantengas siempre por la derecha. No te pongas a cometer infracciones acá. Ya que cualquier problema que tengas acá, pues, se te dificultará lograr lo que es la residencia. Que hay que estar por la derecha, ¿verdad? Así es, mi campeona. Así que gracias por vuestro tiempo y espero que les haya gustado. Ya sé que quizá alguno de ustedes va a decir, ¿sabes qué? Yo ando siempre por la acera, por todas partes, y nunca me ponen ninguna multa. Claro, porque no te ha encontrado de una a dos veces la policía municipal. Pero no te fíes mucho. Chao, campeones.